Si bien hoy es el primer encuentro con los chicos, ya a principio de año tuvieron, bueno, con el tema de los campamentos, muy lindo, aquella experiencia en Necochea, ¿no? Sí, sí, los chicos que fueron a Necochea, que son los más grandes, la verdad que lo han pasado muy, muy bien y la verdad que la acera se ha quedado muy bien posicionada en cuanto a la formación de los scouts, ¿sí? Los chicos se han portado muy bien, han sido muy respetuosos, el tema de los valores, el trabajo de ellos ha sido realmente impecable y nosotros estamos más que orgullosos. Me imagino que tenés objetivos, el principal para este 2015, ¿se puede conocer? Mirá, este año es un año en la cual nosotros queremos trabajar mucho el tema de la gestión del grupo, crecer, nosotros queremos crecer, para eso necesitamos dirigentes nuevos, que ya los estamos consiguiendo, hay gente que realmente comprometida que se ha querido sumar a la tarea de ser dirigente, aumentar la cantidad de miembros y aumentar la cantidad de chicos que tenemos y el primer trabajo es armar el comité de padres, que es un grupo de padres que ayuda en lo que es la organización del grupo, así que tenemos trabajo como para bastante tiempo. Bueno, Gaby, y las actividades en la fecha, además de volver a presentarse con los chicos, ¿qué tienen programado? Bueno, el tema de los juegos, más que nada ellos es un reencontrarse, ¿no? Con el lugar, con los compañeros, con los dirigentes, entonces hacen un juego todos juntos y después van a trabajar por ramas y cada rama preparó una charla o un taller o lo que sea, así que bien, y después tenemos la merienda que las mamás nos hacen unas tortas riquísimas. Bueno, dejá ahí un contacto para los chicos que se quieren sumar. Mirá, nosotros tenemos un Face de grupo, tenemos Face los dirigentes, yo me llamo Gabriela Larraudet, o sea que nos van a poder encontrar ahí, y si no, todos los sábados los esperamos acá a las 3 de la tarde, cualquier cosa que necesiten, cualquier, no sé, duda que tengan o ganas de venir a conocer, nada más, los esperamos. Bueno, ubicanos, la calle Italia, de donde termina asfalto son 4 o 5 cuadras más. Y son un poquito más, son un poquito más, son como 7 cuadras, pero es Italia al 800. Igual, como nosotros estamos en contra de la calle, nos van a ver, así que es Italia, no se asusten, es Italia al fondo. Gracias por el tiempo, buen año y nos mantenemos en contacto para cualquier novedad que surja. Muchísimas gracias a ustedes, que la verdad que siempre nos acompañan y es muy importante para nosotros, así que, gracias. ¡Gracias!